Comandante, ¿pero cómo yo lo puedo aplicar con ese hierro en la cabeza? Pero yo soy jefe y no hay donde llevarla. ¿Y tú eres que vas a coger los plomazos cuando vengas de allá para acá? Pero los numeritos no dieron. ¿Pero tú no ves que tienes todo aquí? No, pero tú sabes que nosotros estamos calientes, pero nosotros estamos metidos. No me digas, te la explicas a ti. Sápare más esa vaina, ¿vale? Papá, quédese tranquilo, ¿usted sabe de esto? ¿Por qué nosotros nos dejamos?